En el día de la fecha, siendo las 4 y 5 de la tarde, esta sala le inicia un juicio a usted por ir en contra de nuestras ilusiones, de nuestros derechos. Había una vez un cuento muy raro de una brujita que quería ser humana, quería reír, quería llorar, quería sentir como vos y yo. Había una vez un mundo distinto de magos y brujas que aparecen de repente, no quiero asustarte, yo soy diferente, muy feliz si estoy cerca de tu gente. Brujita Bumum, brujita soy yo, con mi magia te daré todo lo que vos querés. Brujita Bumum, brujita soy yo, en mi mundo estoy muy sola y ya no veo la hora de poder ser como vos. Y al fin conocí a mi amiga invisible, que me hizo entender lo que parece increíble. Quería aprender, quería jugar, quería soñar como vos y yo. Pude comprender que no hay que querer, tener un gran poder y dominar a la gente. Es lindo aprender, es lindo aprender, como hay que vivir, me gusta sentir y es bueno quererte. Brujita Bumum, brujita soy yo, con mi magia te daré todo lo que vos querés. Brujita Bumum, brujita soy yo, en mi mundo estoy muy sola y ya no veo la hora de poder ser como vos. Brujita Bumum, brujita soy yo, en mi mundo estoy muy sola y ya no veo la hora de poder ser como vos. Brujita Bumum, brujita soy yo, en mi mundo estoy muy sola y ya no veo la hora que yo. Brujita Bumum, brujita soy yo, en mi mundo estoy muy sola y ya no veo la hora Brujita Bumum, brujita soy yo, en mi mundo estoy muy sola y ya no veo la hora de poder ser como vos. Amiga yo te ligo, sí, sí, amiga bienvenida, sí, sí, amiga no te vayas, amiga siempre en vidas. Amiga yo te ligo, sí, amiga no te vayas, amiga siempre en vidas. Soy más fuerte y me alegro cuando ella está. Amiga no me falles, no, no, amiga eres mi guía, sí, sí, amiga eres mi socia para mirar la vida. Amiga yo te ligo, sí, sí, amiga bienvenida, sí, sí, amiga no te vayas, amiga siempre en vidas. Amiga no me falles, no, no, amiga eres mi guía, sí, sí, amiga eres mi socia para mirar la vida. Amiga yo te ligo, sí, sí, amiga bienvenida, sí, sí, amiga no te vayas. Amigas siempre unidas, amigas siempre unidas, amigas siempre unidas. Amigas siempre unidas. Amigas siempre unidas. Amigas siempre unidas. Gracias.